que se rompe si es que hay evidencia en la prueba que sirve para decir lo que dijo el fiscal es más o menos la verdad pero tenemos que cumplir con el primero con el interrogatorio de identificación tenemos que saber bien quienes son ustedes bueno, ¿su nombre completo, niña? no, tiene la NNI ¿tiene apodos? no acá me pusieron que le dicen Ana no, 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 no sé cómo es mi nombre yo como son los empleados policiales que inventan cosas ¿tiene el NNI? 48, 281, 281 ¿qué la tiene? 25 ¿estado civil? casado ¿su nacionalidad? de Argentina ¿cuándo nació y dónde? el 2 del 11 de 92 en Buenos Aires ¿dónde? en el Corte ¿tu ocupación? ¿cuál es la casa? ¿lo domicilio? en el barrio Betel pasaje B 873 ¿y cuándo hace que vive acá? 14 años ¿cuál es el nombre de sus padres? Martínez María Martínez María Martínez María ¿con quién vive? ¿quién vive? ¿quiénes son? Arrua Martínez Jennifer Arrua Martínez Cartier y Arrua Martínez Máximo y Arrua Martínez Yamara ¿se casó con Arrua Martínez? ¿cuándo se casó con Arrua Martínez? Sí ¿cuándo se casó? no, yo no trabajo ¿tiene algún asignación? la asignación de los chicos y el plan ¿y más o menos cuánto se vendía? no se pregunto de curioso sino porque exige la ley ¿cualidad de esta forma? 18 ¿8 mil pesos? sí ¿alguna vez tuvo algún problema parecido a esto? no ¿alguna pregunta? caballeros ya ¿se presentó ahí? no, se presentó bueno entonces no va a declarar no gracias gracias vuelva venga Arrua se baja